Los estudiantes de término de la carrera de medicina de las universidades recinto UAS San Francisco de Macorís y la UNE que están haciendo su pasantía en el Hospital Público San Vicente de Paúl deleitaron este viernes a los pacientes de dicho centro de salud con cantos navideños y regalos. Esta actividad para traerle alegría a todos los pacientes del hospital con motivo de la Navidad, el regocijo unimos los dos internados de medicina, tanto el internado de la UDNE como el internado de la UAS y las residencias de medicina familiar, aquí para traer esa alegría con este acontecimiento de que llegó la Navidad. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.